Mientras el mundo centra su mirada en Estados Unidos por las afectaciones de Harvey, las intensas lluvias han provocado la muerte de más de 1.200 personas en el sur de Asia. La India, Nepal y Bangladesh son los países más afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias que comenzaron a principios de agosto y aún continúan. Además, decenas de miles de hogares, colegios y hospitales se han quedado destruidos. La Organización de las Naciones Unidas trabaja con los gobiernos de estos países para aportar agua potable, alimentos, refugio y ayuda médica. En este sentido, el Papa Francisco pidió a quienes ocupan roles influyentes en el mundo que escuchen el grito de los pobres, que son los que más sufren los desequilibrios del ambiente. La antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia inició un congreso nacional en el que definirá las bases para lanzar su partido político y participar en las elecciones de 2018, un reto difícil debido a su mala imagen. Tras 53 años de guerra contra el gobierno de Colombia, la mayoría de los combatientes de las FARC fueron perdonados en virtud del acuerdo firmado con el presidente Juan Manuel Santos para su reincorporación a la vida social, que les abrió la puerta a la participación en política. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció nuevos lanzamientos de misiles sobre Japón y aseguró que el disparo de este martes, que condenó a la comunidad internacional y la ONU, solo era el comienzo. Además, advirtió a través de sus medios oficiales que las invencibles fuerzas navales norcoreanas hundirán todo Estados Unidos bajo el agua, si ese país trae nubes de guerra o agresión a su territorio. La Organización de las Naciones Unidas afirmó este miércoles que la democracia en Venezuela apenas está viva. Señaló que a pesar de que Maduro fue elegido por la gente, sus acciones están aplastando la democracia. Además, lo acusó de reprimir a quienes no están de acuerdo con sus ideas e infundir temor en la población. También este miércoles la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto para abrir un juicio histórico en contra de quienes llamó traidores a la patria, entre los que destacan líderes de la oposición, la exfiscal general Luisa Ortega y actores políticos internacionales que apoyan las sanciones impuestas contra Venezuela, principalmente Estados Unidos, por considerar que promocionan acciones inmorales contra el país. Estados Unidos aprobó la primera terapia del mundo contra el cáncer, llamada CAR-T, que consiste en modificar genéticamente el sistema inmunológico de un enfermo para combatir la leucemia. Esta terapia reproduce las células sanguíneas del enfermo y las fortalece para que sean capaces de detectar y destruir el mal. Se trata del primer tratamiento de su tipo, disponible en el mercado pero es muy costoso. La primera persona en tratarse con esa terapia fue una niña con leucemia que estaba a punto de morir, pero ahora lleva más de 5 años libre de cáncer.